¡Hola viajaros! ¡Feliz domingo! Mañana es puente, así que no trabajamos aquí en México por el natalicio de Benito Juárez, que se celebra el 21 de marzo, pero recorren para lunes porque sí, no sé, pero no hay, estoy feliz y aprovechando, rentamos una quinta porque tenía ganas de nadar y ahorita vamos para allá con los niños y Sofie y mis suegros. ¡Qué emoción! Ahorita les damos ahí, grabó para que vean. Miren, esta es la quinta, además tienen el tamaño de la alberca, está marcada lo de la distancia, nosotros pedimos 10 lugares, un guapo bailarín que ya estrenó su canal de YouTube, ¿cómo se llama? Casos para anormales, espero que nos sigan. Sí, les voy a poner en la descripción. Denos amor, por favor. Amelos más. Y bueno, vienen Sofie, los niños, mis suegros, como les dije, y bueno, te la rentan con las mesas que ocupas sin las sillas, una hilera con hielos, y había una promoción que conseguí que te daban 3 pizzas y te refrescos. Ahorita que se los enseñe también. Y pues ya, eso es todo. Cuando lleguen los demás, grabamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, les platicamos. Ayer ya fuimos a nadar y todo, ya no grabé porque después estábamos nadando, pero el agua estaba frísima helada, ¿verdad que sí? Sentías que te quemaba la piel. O sea, yo sí estuve ahí como que flotando un ratito sin moverme, pero estaba muy fría. Se me hiciste un tristezo. Y bueno, Ángela estuvo brinque y brinque como si nada, el niño si no aguantó, se salió y entonces estuvo un ratito flotando también existiendo. Estuvo padre. Y la pieza estaba súper rica. Sí les gustó. La verdad no sé cuánto cuesta, según yo, no está cara. Algún día iré a comprar para la tienda normal, pero estaba buena, estaba rica y esa es la leña. Recomendada. Y también la cliente se me hizo bien. Como era más poquita se me hizo bien el tamaño. Estaba limpia la alberca, tenía buen tamaño. Y bueno, ya después de eso, comencemos a comprar un elote y luego pasamos a la casa y ya. Estuve como una hora como mensa en el jardín esperando que el perro hiciera el baño porque nos gustaba entrar a la casa y no hizo. O sea, yo creo que ahí ya no nos dimos cuenta, pero estuvieron mucho tiempo ahí, ¿verdad? Y bueno, y hoy José tampoco trabajó. Iba a viajar, ya iba en carretera. ¿Sí o sea carretera? Pues casi. Casi. Y el papá dijo, me siento mal. Y se la sabe. Pero como ya se había despertado, me invitó a asignar. Así que vamos a asignar. Sí, qué rico. Mira este lugar. Las de mis delicios. Bueno, miren, que se vean. No, sus comidas, productos artesanales. No sé que vendían. Pero tienen un hombre de comida. Sí, a lo que te decís, se me juntó, no sé. Bueno. Y en la tarde voy a ir con Sofía a ver a los niños si todo sale bien. Ese fue el plan ayer. Vamos a ver. Y si no, me voy a dedicar a hacer nada porque siempre digo que no voy a hacer nada y siempre hago algo. Pero no voy a trabajar ni para la empresa, ni para mis clientes, ni vlogs, ni nada. Hoy voy a descansar porque es bueno para su salud mental. ¿Verdad? ¿Por qué suenas? Desde que la llevó como un mecánico. ¿Que no se vuelve a llevar ya? No, ese güey es el que está sumando. No. La llevó como un mecánico porque tenía fuga de aceite y le cobraron dos veces y no lo arregló. Sigue tirando aceite. Y aparte de que la llevó, cuando estamos así quietos, tiembla el tamblero. Es muy molesto. O sea, es el tamblero porque lo aplasta y deja sonar, pero es molesto, es incómodo. ¿Verdad? Espera. Sí joder. Sí joder. Y pues ya, eso es todo. Ahorita que lleguemos, regresamos. Ahí hay una sex shop. Sí. Ahí hay una sex shop. Antes venían comida china. No, les voy a dar el pilón de las sex shops. Esto no es para niños, no lo vean. Para niños de niños. Vete a ver si la no ves en este video. Bueno. Este... Mira, ahí venden la independencia. ¿Está cerrado o no? No sé. Sí, porque siempre tienes días afuera. Entonces, sí, sí. Yo tengo una queja en la sex shop. O sea, casi siempre tienen puros... Dos amores. Puras cosas. Ay, qué amores ya. No empiezan a tocar ni en cosas para mujeres. Yo soy mujer, o sea, gracias. Pero digo, ¿y los hombres qué? Y luego aparte, les ha dado bien caro. Y nada más es de que... Bueno, en esa... Lo primero que estoy... Eh, para ser la cuchara, no? Sí, es en la central. Este... Venden casi de puros disfraces. Y un montón de... Vibradores. ¿Y ya? ¿Y ya? Es todo lo que venden. Esto es todo. Total. Esa es la queja que tengo. Deberían poner cosas... O sea, será que no tengo yo imaginación. Y no sé cómo... O sea, no tengo como que es el lado... ¿No puedes dar cuenta aquí? De ver cómo... No puedes dar para allá. Porque cerraron. Si puede ni no. Ah. Este... Como que no sé... Sacarle provecho de cosas. No sé. Algún día vamos a hacerles un video visitando una section. A ver qué venden. Y ustedes nos cuentan ustedes qué han visto. Qué les llama la atención. Pero bueno. A ver que llegamos allá. Grabamos. Hola a mi mamá. 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 Hay mucho piquete. Mamá, mame mi papita. Hoy, comoco. Qué rico. Con Katsu. Con Katsu. Con Katsu. No, yo otra vez tiene el teléfono. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, esto fue lo que hicimos Bueno, eso fue lo que hicimos con los niños Después de desayunar Fuimos a la casa y yo me dediqué Bueno, fui al mandado a comprar la comida Para la semana y lavé La fruta y luego Cociné pescado y así Y luego ya en la tarde fui con Sofi y los niños a comer alitas Y... Y el chito Estaba corriendo así por todos lados Estaba... Es que esos niños Demasiada energía, esa energía 100% Es más energía que niños, no sé Entonces estoy acabando por todos lados Y luego Sofi tuvo una consulta Entonces me llevaron niños al parque Y como vieron estaban felices en la vida Y acabaron llenísimos de tierra Lo jugaron muy padre Y luego fuimos a comprarse una paleta Como de postre Y ya, me regresé a la casa Pero ya era medio tarde Y estaba cansada Entonces ya no hicimos mucho Y hoy es un nuevo día O si trabajé, estoy trabajando de hecho Pero como me salió Déjenme platicar mi historia Ayer que estaba cocinando Y estaba limpiando la verdura Me salió una cucaracha Pero del lavabo de la cocina Se salió por el lavabo Ay no, me hubieran sentido horrible O sea, me dan mucho, mucho asco Ya sé que no hace nada Pero me dan mucho, mucho asco Entonces la vi Y entré en pánico Y la hablé a un amigo Que fumiga así, súper histérica Y ya Hoy fue fumigada Entonces ahorita Estoy en casa de mi suegro Porque me dijo Salte por lo menos cuatro horas Entonces estoy aquí yo Y está aquí Crepa Y ahí está Mila Y Snicker No sé Ah, ya no encontré A ver Está abajo de la mesa Porque le tiene miedo a Mila Pero a Mila ni lo pela O sea, le quiere sacar Para darle y le gruñe Como hace su tamañito Y le puedo hacer algo A este perro Así que tengo que hacer aquí Unas cuatro horas al menos Y ya Pues voy a trabajar Porque tengo mucho que hacer Y cuando me acosé Regresamos para despedir el video Hola y otra vez Ya regresó Ya regresó Pero ya no grabamos Porque pues era de noche Y acabé tarde Y me cansé Y ya está Me cansó ya está Pero Pero Hoy es miércoles Sí Miércoles Y Bueno, nada más Que vamos a compartirle Cómo nos fue en la quinta Yo me divertí Sufrí mucho Hacía mucho frío ¿Tú? Sí, también me divertí Por ver que estaba muy frío Sí, pero me gustó el lugar La verdad sí Lo voy a guardar como que Favoritos para Cuando haga mucho calor Y si estaba muy caliente Y Estaban callados Nada más grabamos Y se pueden hacer ruido Bueno Y luego estuve también padre Con los niños Y yo estuve muy divertido No pude ¿Por qué? Estaba hecha Bueno, pero Eso fue lo que hicimos Ojalá les haya gustado Les sea divertido Este video Si les gustó Le agarrenos un like Suscríbanse Activen la campanita Déjenos sus comentarios Síganse a nuestras redes sociales Y Suscríbanse a Casos para Anormales Les voy a poner aquí El enlace ¿Cuántos suscriptores llevas? Como 35 ¿Y views? Como 170 En dos días ¿Cuántos tres? Dos, tres Dos O es el tercer rojo Va súper bien Súper bien Y hemos tenido Muy buenos comentarios Para que les dé risa Lo que dice Porque es que es una persona Muy divertida Sí, es puras tonteras A ver, les digo Que no esperen Es contenido Para que es contenido De 18 más Sí, es para Pero Pero sí Vayan a seguirlo Y apoyarlo Y también está en Instagram Como Casos para Anormales Y en Twitter Como Paranormales Y en mi vida Como José Ramón Sí Bueno, eso es todo Nos vemos hasta la próxima Que tengan una excelente vida Bye Bye